Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Y bueno, antes de nada, perdonadme por la voz, pero es que llevo un trancazo encima Desde que fui de turismo a Madrid, a ver a Chrome FC y al canal del ocio Sportscars Y bueno, los Offside 21, bueno, estuvimos ahí juntos bastante gente relacionada con los cromos y Youtube, etc Tuvimos ahí una reunión en Madrid y estuvo muy muy bien, estuvo fenomenal, lo pasamos muy bien Pero tuvimos muy mal tiempo y yo me he venido con un trancazo para Galicia, que pa' qué O sea, que parece mentira, con lo que llueve en Galicia y me enfermo en Madrid, es que es increíble Pero bueno, cambiando de tema, cambiando de tema, no todo va a ser Adrenaline, no Porque parece que últimamente todo gira en torno a Adrenaline, siempre digo lo mismo Adrenaline por un lado o por el otro, pero a ver, a ver, stop, stop, stop Amigos coleccionistas, hay más cosas, vale, hay más cosas En este caso, como veis aquí, Calciatori, vale, los stickers Calciatori de la liga italiana Iba a decir seria, pero mentiría, no, porque Calciatori es una colección única, única ¿Por qué? Porque en esta colección de más de 700 cromos, habéis oído bien Más de 700, hay equipos desde la serie A hasta la serie B Y luego después hay una serie de menciones a la serie C y a la serie D Que son el resto de categorías italianas De la serie C y de la serie D no hay cromos, pero vienen en el álbum reflejadas, vale Hay cromos de la serie A y de la serie B, de lo que sería la segunda división Es decir, es como si en el liga este, pues meten cromos de la liga Santander y de la liga 1, 2, 3 Que es algo que parece, que sería increíble, no, aquí pues En Italia es costumbre, es costumbre y como veréis, es que no tiene nada que ver No tiene nada que ver con lo que tenemos en nuestro país Pero bueno, vamos al lío, vale, tengo el álbum Y tengo una cajita, vale, ahí está Podemos abrir unos cuantos sobres, pero vamos al lío Primero, estoy así aquí de pie con la cámara Porque me quiero enseñaros el álbum Que el álbum no tiene desperdicio Fijaros el grosor, no sé si veis bien en la cámara Es gordísimo La portada es completamente en relieve Todos estos juegos que veis aquí, está en relieve La portada es brutal, o sea, a mí me encanta Me encanta, sale Prince Boateng Aquí con el Sassuolo, pero ya sabéis que acaba de fichar en el Barça Sale Cristiano Pues aquí, por supuesto Seco, Higuaín, que va a fichar en el Chelsea, parece ser Bueno, Insigne, pues Icardi, bueno, el Papu Gómez, por supuesto Muchos jugadores destacados en la serie En la portada, muy, muy, muy currada Y este álbum que es, como os digo, una delicia Es como, es increíble como cuida Panini Está claro, es su territorio Es una casa italiana Entonces es normal que cuiden con esmero A su país, a sus colecciones, a sus equipos Primera hoja, bueno, con todos estos datos Fijaros, hay un montón de datos Los balones, etcétera, etcétera De cada categoría, ¿vale? Balones de cada categoría Los equipos, que vienen en dos hojas En el plano de la cámara No os puedo enseñar mucho, pero bueno Aquí vienen todos los jugadores Todos los equipos vienen igual Estadio, este es un jugador destacado Viene el nombre de Pila Pero luego el apellido aparece en el cromo Que el cromo viene con datos, ¿vale? Después, datos del estadio Que aparecen por aquí Ahí está En este caso del Atalanta Por ejemplo, aquí, por ejemplo Aparece Dubán Que es Dubán Zapata El delantero, el goleador del Atalanta Y pasamos la hoja Y aún tenemos otras dos Del mismo equipo, del Atalanta Aquí tenéis, por ejemplo Dubán Zapata, el que os comentaba Las nacionalidades todas del equipo Todos los equipos tienen aquí Datos de porteros Es algo que me ha sorprendido bastante Vienen datos de porteros históricos ¿Vale? Con su cromo histórico Y habla de la trayectoria de cada uno Es, por ejemplo, yo que sé Pues, ¿cómo os diría yo? Pues el portero histórico de San Juan Madrid Pues empezarían a hablar de Casillas De Paco Bullo De Miguel Ángel De, yo que sé, pues Bodo Illner Cañizares estuvo allí Pues imaginaros eso En la versión italiana En todos los equipos O sea, increíble Completísimo Completísimo Después Ay, que me quedo sin voces Que tengo que respirar ahí Eso es tan enfermo No cunde nada El entrenador Un cromo de entrenador Después La escuadra Es un cromo Del equipo Del once O del once Bueno, de la plantilla La camiseta Vale, aquí aparece La camiseta suplente La tercera Pero la primera equipación Aparece en cromo También Esto Que realmente no sé lo que es Esto no sé lo que es Aquí viene la escuadra primavera Que es el filial Sería el filial O el B O el juvenil Depende de cada equipo Y bueno Este cromo tengo que disfrutarlo Aquí me aparece un césped Pero no sé exactamente Lo que es Y nada Como veis Muy completo Muy completo Los equipos Se le parecen muy completos Estamos aquí con el Bolonia Sería lo mismo La misma distribución Lo que os digo Es que me voy a quedar sin voz Y aquí lo mismo Por ejemplo Aquí vienen las camisetas Ya en otro sentido Pero la camiseta titular Aquí en cromo Tal El de primavera Los porteros por aquí abajo Aquí saldría el entrenador Aquí la escuadra Como le llaman ellos Bueno Todo el álbum es así Con todos los equipos Completísimo De muy buena calidad O sea Yo cuando lo he visto Fuera de cámara Es que me he quedado Alucinado ¿No? Porque Es como una especie De guía O sea De todo lo que tiene El fútbol italiano O sea Está montado de una manera Que no tiene nada que ver Como os digo A lo que estamos acostumbrados En nuestro país De verdad os lo digo Juventus Tal Lazio Bueno Voy saltando mi equipo Porque si no Este es el Napoli El Parma Que ha vuelto Sería La Roma Bueno Las promociones típicas Eso Eso no se libra A nadie Sassuolo El Spal Torino Udinese Y luego después aquí Y el fin del campeonato Que estos no son unos cromos Que salen en la gaceta De los por Que esos van saliendo A medida que van apareciendo Van pasando las jornadas Van sacando cromos Para ir completando el álbum Calcio Calcio Mercato Esto vendría a ser un poco Pues los jugadores Un poco más destacados Que han sido fichados En el calcio Vamos a ver No, no, no Perdón Perdón Y aquí está la serie B La segunda división Del fútbol italiano Como veis los cromos Son mitad y mitad En cada cromo Pues aparecen dos jugadores Pero aparecen O sea que es algo que ya Es sorprendente Cuanto menos Benevento Brescia Aquí bueno Carpichi Idadella Cremonese Cosense Equipos muy míticos Crotone Foggia Helas Verona Leche Liborno Padova Perulla Palermo Serenitarra Pescara Bueno Venecia Son muy conocidos Luego después Más cosas Que esto sí que es interesante La serie A Femenina Sí, sí Femenina También Entra en este álbum Ojo al dato Ojo al dato Es un cromo Nada más Vale Es la plantilla Pero aparece Pero aparece Que es algo Que es una reivindicación Que se está pidiendo mucho Aquí en España Pero que Panini dice Que no lo quiere hacer Y en Italia Sin embargo Aquí está Serie A Como veis aquí Serie A Femenin Femenile Femenile Y bueno Pues ahí está Fiorentina Woman Juventus Woman Atlanta Mosanica Equipos que son Exclusivamente Femeninos Por ejemplo El Pink Body El Orovica Pues aquí están Tienen su cabida Después también Dedicado a La selección Italiana Femenina Que ya sabéis Que va a disputar El Mundial Femenino Y luego después La Sub-21 Que también tiene un hueco Por aquí La Sub-21 Masculina Más promociones Por aquí Y esto es lo que os decía La Serie C Que vendría a ser La segunda división B En versión italiana Que no tiene cromo Pero por lo menos aparece Con sus escudos Y sus equipos Etcétera Lo mismo de la Serie D Que sería la tercera división Aquí en nuestro país ¿Vale? Todos los datos De los jugadores Con todas las trayectorias Es brutal Brutal este álbum Chicos Brutal 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 Y ahora me voy a sentar Y vamos a abrir unos cuantos sobrecitos Para que veáis Como son los cromos ¿No? Que es lo más importante Pero Me he dejado tanto tiempo Enseñando el álbum Porque quería expresaros Que lo vierais La diferencia brutal Que hay De Lo que tenemos En nuestro país A lo que tenemos Aquí en Italia ¿No? A ver Vamos a quitar El Fiso este Que no he cogido El cúter Ahí está Cajita Son 60 sobres ¿Vale? Son 60 sobres Que estos son Los catalogos deluxe Hay diferentes tipos De sobres Bueno Yo he comprado estos No sé si es porque Tienen un diferente Número de cromos O Vienen con un borde especial Bueno Estos teorías son Cromos Bueno Sobres deluxe Que pone aquí Por aquí Calchatori deluxe Bueno Que sí Que me dejo de rollos Venga Vamos a verlos Venga Vamos a verlos Ahí está Primer sobre Aquí tenemos Un jugador del Bologna Que es Godfriend Don Sa Ganesh El estilo de cromo Es continuista Todos los cromos De Calchatori son así En la foto Tipo carnet Hombre de jugador Y bueno Posición Dorsal en el campo Bueno Peso Altura Internacionalidades Fecha de nacimiento Típico 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 Ojo dato La carrera del jugador Viene en la trasera Como si fuera una carta O sea Es completamente distinto El cromo La calidad Es Muy buena Pero muy buena Fijaros Porque tiene brillo O sea Es como si estuviera Mucho más plastificado A lo normal No es tan endeble Como los que tenemos Aquí en nuestro país ¿Vale? Es más duro Es como si fuera más duro Al tacto Eso es difícil De transmitiroslo En el vídeo Pero O sea Ya Rezuma calidad El cromo Es de mucha calidad Esta carrera Desde el 2013 A 2018 Del jugador Francesco Caputo Del Empoli Del Empoli Ahí está Otro jugador más Claude a Japón Del Sassuolo Aquí también Miren aquí la trasera Para que sepamos A donde ha jugado Este jugador Esto es un Bueno pues Un premio O algo así Un código para jugar Aquí está El Kibo de Verona Femenino Lo que os comentábamos Ahí de los equipos femeninos Pues ahí está La foto de la plantilla Del Kibo de Verona Femenino Y este cromo brillante Deluxe Nunca mejor dicho Que es El 254 Que esto es un Momento estelar Pues podría ser así 18 de septiembre de 2018 Inter 2 Tottenham 1 Esto ha sido en Champions League Ahí está Con brillos Este cromo En San Siro Y bueno Esto se está lagrando demasiado Vamos a abrir otro sobre Y ya está Esto es solo para que veáis Como son el diseño De los cromos Del Inter de Milán Tenemos aquí a Dalbert Brasileño Benatia Conocido por todos El central marroquí Que está La Juventus Turín Ahí está Medi Benatia Con toda su Carrera ahí Roma Bayern de Múnich Juventus Bueno toda no Viene desde el 2013 Me imagino que harán un corte Porque si Mango un juego de 40 años Igual no cabe En el cromo entero Milan Badel Del Alaccio Si Este también se lo pone Desde el 2013 Bueno pues han hecho Ahí un corte Desde el 2013 Y aquí tenemos Un entrenador Que es Stefano Pioli De la Fiorentina También con brillo Ahí Super chulo Y aquí tenemos Un estadio Que es el Renato de Lara Renato de Lara Que si no os recuerdo mal Que es del Buf Ahora si que me pilláis En fuera de juego Renato de Lara Debe ser del Bolonia Si no os recuerdo mal Del Bolonia Bueno pues nada chicos Resumen Este es un resumen Del Calchatori 2018-2019 La colección Tremendísima Es muy grande Si la queréis hacer Es enorme Esa colección 7 más de 700 cromos Esto para terminarlo Tiene tela Tiene tela Pero que en calidad Es que Está muy por encima De todo lo que podéis Ver en el mercado De Merlin De Liga inglesa De los cromos De la Bundesliga De Tops Y de Liga Este Por supuesto O sea muy Muy por encima En cuanto a calidad Para el coleccionista Vale Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Para que sepáis Un poco más Sobre Calchatori Si es así Dejar vuestro like Vuestro comentario Que siempre os agradecer Y nos vemos En siguientes vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!